buenas señores bueno aquí estoy voy a este va a ser el número 3 el color de las palomas vale a ver en el primer en el primer vídeo empezamos con los cromosomas a ver los cromosomas se encuentran los genes los genes en un crón en un cromosoma pues hay miles de genes los genes son como como los planos de la paloma cada gene pues hay genes que se controla un montón de cosas y otros genes pues que controla sólo una pequeña cosa buena el caso es que cuando por la comida por el ambiente por lo que sea hay modificaciones de esos genes quiero decir hay un una mutación que le solemos llamar pues se modifica la condición de la paloma la condición quiero decir el color la forma o lo que sea entonces eso es una nueva realidad entonces los los genes modifican la realidad que había en ese momento y se entra otra en funcionamiento quiero decir sus herederos cuando reciben el gen s pues tendrán esa modificación al partir de ahí vale entonces hoy vamos a empezar a hablar con los con los genes modificadores son unos genes que cambian el color de la paloma y oculta del patrón el gen que tiene la paloma está melánica la negra la negra este es el extendido vale es un gen recesivo y en esta paloma es igual que está tiene la misma pigmentación azul y las barras también en la misma el patrón pero vamos a coincidir si hubiera sido prieta no tiene nada que ver a ver si es prieta es más oscura vale porque ya que el melánico le cubre por encima pero el dibujo lo tiene debajo y si ya parte con un fondo más oscuro pues sale más oscuro el negro ave entonces esta paloma sería pigmentación azul más el gen extendido nos da el resultado de una paloma melánica negra o cuervo o moro moro por lo de las moras que son negras y bueno este paloma al ser un gen recesivo el extendido por sí solo si la hembra esta no que tiene el gen también es portadora del gen la hembra si no fuera portadora de gen nunca le saldría un hijo negro vale pero al ser ella portadora pues le salen hijos negros les saldrán la mitad aproximadamente el 50 por ciento de los hijos ya que cabo él le pasará siempre un gen melánico o extendido y ella pues al 50 por ciento de sus hijos le pasará ese gen este mismo gen extendido en rojo en rojo ceniza nos da el plata vale por lo tanto sería el azul pigmentación azul más gen extendido nos da el melánico o moro y y el rojo ceniza en más el gen extendido que es el mismo nos da el plata el plata auténtico el plata auténtico es el que tiene el buche también de color plata hay algunos platas que tienen el buche no lo tienen plata lo tienen rojo no sé si esa consecuencia de qué de que tiene algún otro gen esas palomas que le impide que en el buche se le ponga el plata o es otro gen distinto eso es lo que no sé vale o sea pigmentación roja más gen extensible es el mismo que el negro de hecho es en este palomo negro y aquel palomo aquellos dos palomos son hermanos por lo tanto lo que pasa que uno uno es el rojo que son hermanos de padres solo pero bueno luego el marrón el marrón en la pimentación marrón más el gen extendido nos da el extendido marrón que es un marrón uniforme como el negro pero en marrón naturalmente pasa lo mismo que con el negro en el sentido de que si la paloma marrón y aparte con el dibujo o el prieto pues es más marrón que la paloma que sale con el dibujo de de barra ya que al tener dibujo de barra pasa como esta tiene la parte del escudo la tiene más clarita y se queda un marrón más clarito pero tiene que ser uniforme por todo por el buche incluido es para que sea extendido marrón y es el mismo gen para para las tres pigmentaciones vale quiero decir que no es son genes distintos la es la misma el extendido es el mismo es el mismo gen para con pigmentación distinta pues distintos resultados vale venga el blanco se puede llegar a blanco por dos formas por el por pequeñas mutaciones de de plumas como la paloma esa que es medio blanca tiene algo en el buche y algunos bueno si se mete con un palomo que sea como ella y se cada vez le van saliendo hijo mal blanco vale llegará un momento que los hijos de los hijos pues al final terminan siendo blanco yo he tenido palomas blancas completamente las palomas blancas sin tener gen blanco recesivo tienen los ojos del color de pues de la especie que tengamos vale quiero decir si si son naranjas pues naranjas si son ojos rojos pues ojos rojos y luego tenemos el blanco recesivo el blanco recesivo pues es un gen como el melánico que es al ser recesivo necesita que los padres cada uno de los padres le pase el gen ese y sale blanco recesivo y bueno y 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 bueno el caso es que el rojo recesivo pues se le pone todo rojo pero tiene el dibujo como el marrón en la cola se le nota la las puntas de la barra una zona las rayas más oscura la igual que un azul se le ve más negro pues en la en el rojo recesivo se vería exactamente igual vale como una marrón pero en vez de marrón en rojo y eso sería rojo recesivo y normalmente sale de las de la rojo ceniza vale o sea es un son genes recesivos que tiene que recibir del padre uno y de la madre otro y sale así vale y bueno que quiero decir que yo en en azul no he visto rojo recesivo y en el marrón tampoco solo en rojo ceniza y bueno y nada más luego hay genes luego hay genes pequeños pequeñas mutuaciones como corbata la cola de otro color que son mutuaciones pues bueno pues más pequeña que ya cambia una parte del palomo a ver que esto se base se basa en todo el para sacar un pichón de un color determinado de un con una forma determinada los padres tienen que llevar esa mutación eso lo tenéis que tener en cuenta hay gente que ve la paloma veis la paloma en un conjunto por decirlo de alguna forma ven pues esta paloma es roja y tiene la cola tal la la cabeza tal y quiere que el hijo o la hija le salga santamente igual y eso no puede ser porque eso depende de del padre también de la mitad y mitad lo que quiero decir es que ya en la pigmentación de la paloma ya se quedó claro de que las hembras salían con la pigmentación del padre y luego los machos salían con la pigmentación más dominante de las dos que recibía entonces tenéis que poner si queréis sacarlo un vallo un vallo es lo más difícil de sacar de todo porque es un gen recesivo esto que quiere decir pues que para que salga un vallo la valla es más fácil conseguirla porque teniendo la madre un azul vale y el padre siendo aunque sea rojo si es portado de marrón ya le sale valla vale siempre que sea él sea pues eso como un toby o sea con barra y luego esa valla con otro que sea con uno que ya sea portado de marrón y que sea que sea portado de marrón aunque sea azul pero tiene que ser barrado porque el barrado es el más recesivo que tenemos en el paloma ya que sin barra no lo cuento porque no hay eh y entonces o sea quiero decir ninguno de los padres a ver uno de los padres puede llevar prieto pero el otro el oculto tiene que ser barrado de tal forma que el 50% de los hijos pues le puede salir barrado entonces así se conseguiría un vallo pero quiero decir los los palomos que tienen más recesivos pues son más difíciles de sacar pero vamos eso es fácil de apuntar en una libreta que lo que tiene que tener un la paloma que queremos la alimentación el gen todo y luego que los padres lleven eso bueno señores venga y nada más de los de las mutaciones pequeñas pues no voy a hablar mucho porque si se habla de las mutaciones es meterse en lío porque en una provincia esa mutación tiene un nombre en otro lado tiene otro nombre y en otro lado que si el mío es más oscuro ese no es y son tonterías entonces para discutir más vale no hablar y ya está venga hasta luego agur gracias